Gracias a todos los presentes, al Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat, a Erika. Yo debo decir que yo estoy muy vinculado a Cataluña porque mi esposa es catalana y mis tres hijos son catalanes, son catambianos, como decimos nosotros. Y desde hace más de 20 años estoy vinculado con Barcelona y hace 20 años estaba en estas instalaciones estudiando en la biblioteca. Entonces hoy que bajaba por la escala tenía ese buen recuerdo de cuánto el Centro de Estudios Jurídicos ha servido para abogados y abogadas colombianos en su formación. Se me pidió que hiciera un poco una contextualización del proceso de paz en Colombia y de lo que tiene que ver con la justicia transicional. Antes que nada, cuando hablamos de justicia transicional es necesario identificar de qué estamos hablando. La visión oficial de la justicia transicional es básicamente esa tríada liberal de justicia, verdad y reparación. Esa mirada hacia el pasado, hacia el futuro, es esa serie de mecanismos que permiten a una sociedad en transición dar cuenta del pasado. Sin embargo, la literatura sobre justicia transicional depende mucho de la literatura sobre transiciones a la democracia. Y es una literatura de un corte muy liberal. Esto es que basta con una transición a la democracia o en el caso del conflicto con una simple paz liberal, es decir, con la simple desmovilización de los actores armados. Pero el tema de una construcción de una democracia radical o el tema de una democracia estructuralmente transformada o el tema de una construcción de la paz en un sentido positivo no aparece en la literatura original de la justicia transicional. Hoy en día hay una crisis en el campo. Hoy en día se habla mucho de la crisis de la justicia transicional. Algunas personas empiezan a hablar del just pod velum o de la justicia transformadora. Yo acabo de publicar un artículo muy crítico sobre el campo de la justicia transicional. Por eso me llamó mucho la atención que Erika dijera que aprendió de la justicia transicional conmigo cuando un poco yo estoy en una etapa en que estoy siendo muy crítico del campo. Pero en Colombia llegó con mucha fuerza. Como lo mencionaba la cónsul, en el año 2005 empezamos nosotros a hablar de justicia transicional. Si uno mira las publicaciones en Colombia, antes del año 2005 no hay nada de justicia transicional. No hay ni un solo artículo. Después del 2005 hay una explosión impresionante de justicia transicional. E incluso en el trabajo de las ONGs, que es lo que se ha denominado la industria de la justicia transicional, en el trabajo de las ONGs empieza a aparecer el apellido justicia transicional. Entonces, género y justicia transicional, tierras y justicia transicional. Con el fin de recoger recursos, porque la justicia transicional llega a Colombia no solamente como un discurso, sino como una serie de acciones de la cooperación internacional, especialmente la cooperación noruega, la cooperación española, la cooperación alemana. Empezaban a exigir a las ONGs colombianas que le pusieran ese apellido justicia transicional. Pero en Colombia se ha hecho justicia transicional antes del 2005. Si entendemos como justicia transicional es a mirada hacia el pasado, ese dar cuenta del pasado, en Colombia se había hecho antes del 2005. ¿Cómo se hizo? Con la modalidad del perdón jurídico, es decir, con la amnistía y el indulto. Tradicionalmente los procesos de paz en Colombia, el modelo que definía los procesos de paz en Colombia, era el modelo de la amnistía y el indulto. Lo que pasaba es que los actores armados se desmovilizaban y a cambio recibían amnistía y indulto. Había algunos programas de reinserción social, que en Colombia se bromeaba con eso, pero básicamente era eso de la beca Casa y Taxi. Los desmovilizados recibían dinero para estudiar, recibían algún dinero para organizarse laboralmente. Muchos de ellos terminaban de hecho convertidos en taxistas y otros pues compraban su vivienda. Entonces era un poco una ayuda económica, un poco paternalista, pero que no se ocupaba de las causas estructurales de la violencia, de por qué la gente se unió a la guerrilla. Yo hice algunas entrevistas en el año 2005 con antiguos guerrilleros del M-19 y me decían, miren, en el M-19 hay clases sociales. Los que tenían plata antes de entrar al M-19, cuando salieron, estaban muy bien, porque consiguieron trabajo, fueron ministros de salud como Navarro, fueron alcaldes, etc. Los que no teníamos plata, pues seguimos igualmente, perdón la palabra, de jodidos como estábamos antes de entrar a la guerrilla. Entonces estas clases sociales lo que demuestran es que las estructuras de exclusión social que existían para ellos antes de entrar a la guerrilla, persistían después de salir de la guerrilla. Y el Estado colombiano nos ocupaba de eso. Entonces existía este modelo de la homicida e indulto, que definió a todos los procesos de paz hasta el año 2005. No se reconocían los derechos de las víctimas, y las víctimas no aparecían por ningún lado en estos procesos de paz por una sencilla razón, porque la víctima estaba negociando con el Estado. Las guerrillas se definían a sí mismas como víctimas de un Estado autoritario. Entonces si yo soy víctima de un Estado autoritario, de un Estado que viola los derechos, que me ha obligado a mí a tomar las armas para defender mis derechos, por tanto, no es necesario que aparezcan víctimas. Se hablaba de los crímenes, de los actos de barbarie, pero entonces la víctima aparecía en los procesos de paz, en los procesos penales, perdón, no aparecía dentro del proceso de paz. Entonces si había víctimas aparecía dentro de los procesos penales individuales. Y de hecho cuando se desmovilizan los del M19, algunos de ellos fueron condenados de manera individual en algunos procesos penales donde algunas víctimas fueron indemnizadas. Pero se entendía simplemente como reparación monetaria. O sea, no había esta idea de la rehabilitación, de la reparación simbólica, de las garantías de no repetición, no existía eso en la discusión en ese momento. Entonces, las etapas en que se dan son varias. Voy a pasar muy rápido sobre esto para llegar al punto final. Las negociaciones, por ejemplo, entre liberales y conservadores en la época de la violencia se caracterizaron por algo que Iván Orozco Abad llama la simetría moral y la simetría jurídica. Los rebeldes, que podían ser en algún momento conservadores o en otro momento liberales, eran entendidos como sujetos iguales moralmente. Pero eran desiguales jurídicamente. Y por eso Iván Orozco dice que en Colombia se aplicó la figura del combatiente del derecho internacional de los conflictos armados internacionales, pero para el caso de un conflicto armado interno. Y por eso se dice que el rebelde en Colombia se construyó bajo la sombra del combatiente. Luego, en los años 80, el combatiente se convierte en terrorista y ya no hablamos del rebelde como combatiente, sino del rebelde como terrorista. Pero ya llegaremos a ese punto. Entonces, las negociaciones eran negociaciones muy fáciles porque simplemente eran participación en el gobierno, participación en política, ampliación del espacio político y amnistía e indulto. Y ya. Pero luego surgen en los años 60 las guerrillas comunistas. La primera de ellas, pues las FARC. Y estas guerrillas ya no son conocidas, ya no son consideradas como sujetos iguales moralmente, sino todo lo contrario. Son sujetos desiguales moralmente porque no son iguales a las élites. Allá hay una disputa de clase. Y segundo, son sujetos desiguales jurídicamente, en donde el derecho, y particularmente el derecho penal, se utiliza como un instrumento, como un arma en contra de los rebeldes. Yo era secretario del Consejo de Política Criminal en los años 90, comienzos de los 90, y en alguna reunión del Consejo de Política Criminal estábamos discutiendo toda la legislación de excepción colombiana. Y recuerdo que el presidente de entonces de la Corte Suprema de Justicia, cuando se habló de eliminación de la justicia sin rostro, empezó a golpear con el puño la mesa y decía, es que estamos perdiendo esta guerra. No podemos perder esta guerra. Para mí era muy, muy impresionante esto porque yo no pensaba que yo estaba en guerra. O sea, como ciudadano civil, yo pensaba que era el ejército el que estaba en una guerra con las guerrillas. Pero lo que sobre todo no pensaba es que la Corte Suprema estaba involucrada en una guerra con las guerrillas colombianas. Pero para el presidente de la Corte Suprema, él era uno de los soldados en esa guerra, que era una guerra jurídica. Y eso, obviamente, en Colombia se presentó bajo la categorización del derecho penal de enemigo, que quienes son penalistas pues conocen cómo eso hizo carrera en América Latina, pero básicamente era el uso del derecho penal como un instrumento de guerra para atacar al enemigo. Estas negociaciones, entonces, estos instrumentos se desarrollaron y en el año 90 empiezan ya las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y cuatro grupos armados. El M-19, el EPL, o sea, la disidencia del EPL, la corriente de renovación socialista, que era una disidencia del ELN, y el Quintín Lame, que es un grupo particular muy interesante porque era un movimiento indígena que se había desmovilizado. Cuando empiezan las negociaciones, la gente del M-19 se les aproxima y les dicen hay que removilizarse y hay que recoger las armas de nuevo porque hay que desmovilizarse oficialmente para poder tener participación en los dineros que da el Estado, pero sobre todo en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, el Quintín Lame es el único grupo guerrillero que se ha removilizado para desmovilizarse, para la foto. Porque la foto era importante, porque la foto implicaba recursos. Y lo hicieron. Y gracias a la participación que ellos tuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente, hoy tenemos derechos de los pueblos indígenas. O sea, que es una cuestión que no era baladí, era una cuestión muy importante, porque gracias a la participación de gente como Pablo Tatay, defendiendo al CRIC, o como líder del Quintín Lame, en las negociaciones, pues era posible que se discutieran los derechos de los pueblos indígenas, que hoy en día es un aspecto muy importante de la Constitución colombiana. Pero este es el último momento en Colombia en donde tenemos el modelo de las amnistías e indultos. Luego empieza una negociación con las FARC en el año 1998 dentro del gobierno de Pastrana, que termina mal cuando se secuestra a Jorge Géchen, que era un senador del Huila, y eso produce en el 2012, en febrero del 2012, el rompimiento del proceso de paz. Y eso le da muchas alas a la visión uribista, de la realidad que era una visión guerrera, y por eso a partir de ese momento y en los ocho años de Uribe, se les llamó caguaneros a todos aquellos que promovían una discusión, una solución negociada del conflicto armado colombiano. Entonces la paz era un anatema, no existía un movimiento nacional de paz durante los ocho años de Uribe, a pesar de que existían movimientos locales de paz. Porque una cosa que tiene la sociedad civil colombiana es que se organiza muy bien, cuando puede organizarse nacionalmente lo hace, pero cuando es peligroso hacerlo, lo hace localmente. Y existía más o menos el PNUT identificó algo así como 400 a 500 iniciativas de paz a nivel local. Entonces a pesar de la persecución del gobierno de Uribe en contra de quienes estaban promoviendo la discusión negociada, pues hubo un movimiento local. Al final del gobierno de Uribe empiezan negociaciones con las FARC. Esto es algo que ha relatado Henry Acosta en esas negociaciones. Habla de la posibilidad del conflicto, de acabar con el conflicto de manera negociada. No se dio, pero estas negociaciones se continuaban durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y el gobierno de Juan Manuel Santos entonces lo que hizo es empezar un proceso de paz, porque se entendía que era mucho más importante la terminación del conflicto de manera negociada que la terminación por la vía armada. Porque la terminación por la vía armada está produciendo un costo para el Estado muy alto. El sector defensa ha venido creciendo de una manera impresionante en los últimos 20 años. Se lleva más o menos el 30% del presupuesto nacional. Y es un dinero que no va a bajar. O sea, algo que decía, cuando se dé la paz, el presupuesto del sector defensa bajará. No es imposible. O sea, ya es una política que está consolidada y ese dinero se queda ahí. Pero, por lo menos no sube más. Porque está la tendencia a que el Estado colombiano gastara toda su plata en la guerra. Se da el proceso de paz entonces con Santos. Y tal vez la cuestión más importante que ha sido el lema, había dos lemas que tenía el proceso. Uno era, nada está acordado hasta que todo está acordado. Por eso la frase final de Santos en Cartagena es, finalmente todo está acordado. Que es como llevamos todo este tiempo discutiendo, nada está acordado. O sea, todo era antecedente hasta que llegamos a este punto. Y lo otro, la figura del refrigerador. Que era que aquellos puntos en donde no podían ponerse de acuerdo, lo ponían en la nevera, en el refrigerador. Que estaba muy bien, porque continuaban negociando sobre puntos en los que podía haber acuerdo, pero en aquellos en que no había acuerdo no se levantaban de la mesa. Y este es un proceso en el cual los dos actores negociantes mostraron madurez política, pero sobre todo una voluntad muy fuerte de continuar en la negociación. En el proceso con Pastrana, todo lo contrario. Los dos actores tenían una voluntad muy fuerte de no negociar. De utilizar el proceso para rearmarse. El gobierno colombiano estaba, obviamente, manejando el plan Colombia en ese momento. Recuerden que el ejército colombiano era muy débil, que tenía una cantidad de rotas militares frente a las FARC. Y a su vez las FARC estaban utilizando la zona de exclusión para fortalecerse militarmente. Por eso, León Valencia tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice que en la época de Pastrana las FARC ganaron la guerra, simplemente no se dieron cuenta. Y como no se dieron cuenta, no firmaron ningún acuerdo. Porque lo tenían todo. Este era un gobierno sin agenda. Yo recuerdo que mandaron un negociador a negociar con el ELN a Venezuela. Y le dicen negociador, bueno, ¿y cuál es la agenda? Dicen, no, Fresco, vaya ya, que ellos le dicen qué es lo que hay que hacer. Entonces, le dicen, hombre, este es el negociador del gobierno colombiano. Y se sienta frente al que es su enemigo. A que el enemigo le fije la agenda. Mientras que este proceso del gobierno Santos fue un proceso caracterizado por la prudencia, primero. Nadie supo sino dos años después que había un proceso de paz. Segundo, por una agenda muy clara que tuvo seis puntos, que fue la política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación de las víctimas, y es la primera vez que se incluye el tema de las víctimas en un acuerdo de paz en Colombia. Y finalmente toda la discusión sobre implementación, verificación y el gran error de Santos, que es la refrendación. Es un error que él ha reconocido. Él dice que en esa trampa no cae dos veces y por eso en la segunda dijo esto se va por el Congreso, porque en el Congreso tenía las mayorías. Entre otras, porque no necesitaba hacerlo, y eso es algo que yo insistía mucho. La Constitución colombiana establece la paz como un derecho y un deber. El presidente tuvo una elección en donde el principal punto de la agenda fue la paz. Es decir, tuvo un mandato popular por la paz. Todas las encuestas daban como un punto positivo a la paz, a pesar de que, y eso es muy curioso, era un presidente sumamente impopular, con una paz sumamente popular. O sea, lo que hacía el presidente le gustaba a todo mundo, pero al presidente no le gusta a nadie. Y eso es curioso, porque si uno lo conoce es un buen tipo, es un tipo que está muy convencido de lo que hace, pero popularmente no tiene aceptación. Pero finalmente se firma el 24 de agosto el acuerdo. El primer acuerdo fracasa en el referendo y luego se ratifica, se modifica el 24 de noviembre del 2016, incluyendo algunas de las exigencias, sobre todo de las iglesias cristianas y del centro democrático, pero que no afecta de manera radical el sentido del acuerdo. Y finalmente la Corte Constitucional señaló un punto que es importante y sobre el cual mucha gente está nerviosa, que en mi opinión no lo deberían estar. La Corte dijo, mire, el acuerdo no es una norma jurídica, es un acuerdo entre dos actores armados. Como no es una norma jurídica, yo no lo puedo revisar constitucionalmente, porque mi trabajo como Corte Constitucional es revisar la validez constitucional de normas jurídicas. Por tanto, los acuerdos no forman parte de la Constitución colombiana, como lo quería el gobierno colombiano. No son acuerdos humanitarios en el sentido del DIH, sino que es un acuerdo político que tiene que ser implementado. Y ahí es donde viene el gran problema, la implementación. Hoy salió un informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz y señala que se ha implementado solo el 12.7% de los acuerdos. En materia de amnistía solamente han salido 196 guerrilleros, de una lista de 2.736. Timochenko dice que se está amnistiando 1.2 guerrilleros por día, y son más de 7.000. Entonces, a ese paso que vamos, pues, dentro de 10 años terminaremos amnistiando el último. Entonces, el gobierno colombiano tiene que trabajar mucho más duro en esas cosas. Aquí van algunos de los datos que muestran que la implementación de los acuerdos va lenta. La primera solamente se han hecho 18 de las 242 actividades que contienen los acuerdos. 62 están en ejecución, 49 están por iniciar y 103 están atrasadas. En la reforma rural integral, el avance, que es la reforma agraria, el avance es del 3.3%. Miguel Samper, que es el director de la Unidad de Tierras, dijo que el Estado colombiano no sabe dónde están las tierras baldías. Claro, yo me preguntaba, si no lo sabe el Estado colombiano, entonces quién. O sea, si el Estado no sabe cuáles son sus tierras, pero sucede. Yo recuerdo cuando estaba yo en alguna discusión de la dirección de estupefacientes, que es la que comisa todos los bienes de los narcotraficantes, le preguntaba yo a la directora cuántos bienes tenía, me dijo, más o menos 95.000. Yo decía, más o menos no es una respuesta válida. Me tiene que decir 95.340, porque es que cada uno de esos bienes tiene que estar en un acta. O sea, el Estado colombiano tiene que saber qué es lo que le ha comisado a los narcotraficantes, no lo saben. Han perdido, por ejemplo, 25 millones de dólares, creo que eran, una buena parte se pudrió, que eran de chupeta, porque no tenían dónde ponerlos. O sea, no se pudrieron todos afortunadamente, pero se estaban pudriendo. Chupeta es un narcotraficante que fue capturado en Brasil. Entonces, una cantidad de cosas se perdían. La reforma con respecto a la comercialización de cultivos ilícitos, que es un punto importante para la gente de las FARC, porque es un punto importante para su apoyo popular, que son los campesinos que cultivan coca, es el 0%. No se ha hecho absolutamente nada por los campesinos que cultivan coca en Colombia. Solamente se han producido dos actos legislativos, cuatro decretos leyes y ocho decretos ordinarios. Para el gobierno colombiano y escuchar a la cónsul, la situación obviamente es positiva. Afirman que ya se acabó con la primera etapa de la implementación, que fue lo que dijo el ministro de Interior, y que ya estamos en la segunda etapa. Obviamente el gobierno colombiano tiene que decir eso, porque las cifras muestran todo lo contrario. Hubo una visita in situ del consejo de una misión del Consejo de Seguridad a Colombia, y hoy han secuestrado a uno de los, no de los miembros de la misión, pero una persona que representa a la ONU en Colombia. Se están dando secuestros. Se están matando líderes sociales y defensores de derechos humanos todos los días. Ya han matado a dos guerrilleros desmovilizados. Y recuerden que el problema con las FARC, y una de las razones de la desconfianza de las FARC a todo proceso de paz, es el posible genocidio que puede volver a ocurrir con respecto a como ocurrió con la UP. De acuerdo con el CINEP, que es el Centro de Educación Popular, la expansión del paramilitarismo ha dejado en el 2016 550 víctimas. Hoy el Centro de Memoria Histórica publica lo que llaman ellos los ejércitos post-desmovilización. Están proliferando en todo el país. Grupos como los urabeños tienen una estructura militar similar a la que tenían los paramilitares. Tienen sujetos que son los miembros de los paramilitares que nunca se desmovilizaron. Personas como los susugaciones, esto sería muy interesante, porque uno de ellos fue guerrillero del EPL y luego fue paramilitar. Y ahorita es miembro de las bandas criminales. Lo que muestra que en Colombia no hay una transformación del conflicto, como lo dice John Paul Lederach, sino una transformación de la violencia. Hasta que no logremos transformar el conflicto en un conflicto pacífico, pues no vamos a hacer nada, porque lo que estamos es modificando nuestros agresores. Entonces antes me mataba la guerrilla, después me mataban los paramilitares, luego me mataban las bandas criminales, me mataba el ejército, de hecho hubo una señora que fue a La Habana, que había sido víctima de todos los actores armados. Uno dice, hombre, esto ya es el colmo de la gravedad, que una misma persona sea víctima de todos los actores armados históricos en Colombia, es una situación muy grave. La amnistía finalmente no se ha hecho, solamente se han, de nuevo, amnistiado a 177 personas, de posible un número de 7.000. En la ley de amnistía hay dos cositas que quería mencionar, se dice que no se pueden amnistiar los crímenes de lesa humanidad como delito único, pero si está con el delito político sí, lo que es una violación de la Constitución. Y finalmente definen a los crímenes de guerra como ataques sistemáticos, como si fuera un crimen de lesa humanidad. Es decir, solamente se considera que alguien ha cometido un crimen de guerra si eso ha sido cometido de una manera sistemática. Cuando sabemos nosotros que los crímenes de guerra no se tienen que cometer, sino en relación con un conflicto armado, pero no de manera sistemática. ¿Cuáles son los retos, entonces, que tiene el proceso de paz? El primero, incorporar el acuerdo en el derecho colombiano. Ese es un reto fundamental, acabar con todas estas reformas constitucionales, con todas estas leyes que se han presentado para incorporar el acuerdo en el derecho colombiano para que sea obligatorio. Segundo, las reformas legislativas se tienen que empezar a implementar. O sea, no solamente incorporadas, sino implementarlas. Y bien, un escenario que es el más complicado para todos es que a este gobierno le queda un año y medio. Y quienes están candidatos para la presidencia colombiana no son precisamente amigos del proceso de paz. El vicepresidente de Santos, Germán Magallera, renunció hace un mes y medio, más o menos dos meses, y fue una persona que no apoyó de manera explícita, de manera radical, radical, forma parte de un partido que se llama Cambio Radical, en un apoyo de manera radical del proceso de paz. Es una persona que históricamente ha estado muy cerca a los militares. Y es una persona que estuvo muy cerca a Uribe en su primer gobierno. Claro, la gente irá a Santos también. Pero es una persona que peleó con Uribe, no por razones políticas, sino por razones de sucesión. Porque Santos pensaba que el siguiente en la línea de sucesión presidencial era él, perdón, Vargas Lleras, y no resultó. Esta es una persona que si llega al poder, seguramente no acabará con los acuerdos. Yo creo que el acuerdo de paz es un acuerdo que ya está consolidado, ya no se va a cambiar. Simplemente no se va a implementar. Simplemente que harán las cosas así. Los guerrilleros de las FARC han cumplido con su tarea, pero el gobierno colombiano todavía no. Y ese es el gran reto, que el gobierno colombiano cumpla al contrario de todos los gobiernos del pasado que no cumplieron con los acuerdos de paz. Para terminar, le leo una cosa que hoy me llegó de una entrevista que hizo un teniente de la policía que está preguntándole con respecto a cómo se sintió después del referéndum. Le dice, entonces, ¿sentiste rabia cuando ganó el no? Este es un teniente de la policía que estaba trabajando en una zona de guerrilla. Rabia no, dice él, más bien impotencia. Cuando eso pasó nosotros estábamos en Solano. ¿Conoce Solano? No. Solano es un municipio que queda a orillas del río Caquetá y siempre fue un fuerte de las FARC. Porque hay que reconocerlo, el estado de allá eran ellos. Y eso pasaba en varios municipios de este país, no es un secreto. Bueno, cuando ganó el no, fue horrible. Todos nos miramos asustados, desconcertados, tristes, hasta ganas de llorar daban. Les pregunta la periodista, ¿tristes? Sí, mucha gente llamaba a felicitarnos. A felicitarnos, sí. Nos decían que como fuerza pública íbamos a estar contentos. Nadie sabe que es una guerra si no la ha vivido. A mí me llamaban y yo casi que insultaba y respondía que no tenía ni idea de que era vivir bajo el temor de un ataque, un combate, una pipeta. Una pipeta es una cosa de gas, una bombona de gas. Pensábamos que después de eso la guerra se iba a recrudecer. Y nosotros ahí, en Solano, puro territorio de las Farc. No te imaginas cómo se siente cuando se pierde la esperanza. ¿Y la recuperaron? ¿Qué? La esperanza. Uy, sí, cuando el Congreso refrendó el acuerdo. Te lo juro, casi hicimos fiesta, pero nos tocaba calladitos disimular. Este país confunde el no querer morirse en una guerra con ser santista o simpatizante de la guerrilla. Les preguntan, ¿crees que la guerrilla iba a cumplir? Al principio, no. Yo creo que nadie pensaba que el proceso se iba a dar. Pero luego los vimos caminar hacia las zonas veredales. A mí me tocó escoltarlos. Fue impactante ver que eran campesinos, hombres y mujeres campesinos. Y todavía llevaban fusiles, pero no había hostilidad. Y ahí empezaste a creer en el proceso. Sí y no, no fue ahí exactamente. Fue cuando llegaron por el río. Eran muchos. Y cuando llegaron en sus embarcaciones, el que era comandante se bajó, se acercó a mí y yo estaba serio, sosteniéndole la mirada. De pronto se quitó la gorra, me extendió la mano y me dijo, Teniente, parecíamos imbéciles matándonos entre nosotros. Y le pregunté a la periodista, ¿y qué hiciste? Le estreché la mano y respondí completamente. Muchas gracias. Aplausos